Adrián, tú no habías nacido cuando existían los andinos todavía. ¿Qué te activó a trabajar con este carro? Es un auto que en algún momento había estado en un familiar, en la parte del auto de un tío. Y yo tenía como el vínculo como de unos noventos por ahí, haber estado en el auto de este familiar. Y poco después comencé a trabajar unas ilustraciones y comencé a dibujarle el auto, interesado por la historia del auto. Y ese fue un poco lo que me llevó a investigar más sobre el proceso histórico de la construcción del andino. Y entonces, si bien es un auto que se dejó de fabricar al final de la dictadura militar de Rodríguez Barro, sí que siempre me llamó la atención como esta idea de este símbolo ecuatoriano, del primer auto nacional. Y todo eso me llevó a ir desmenuzando la historia detrás de la fabricación del auto. Es súper curioso. La obra como pieza dialoga muy bien con todas esas narrativas del fracaso de la modernidad en América Latina. ¿Te interesa particularmente ese tipo de análisis cuando hiciste el trabajo? Sí, medio camino de alguna manera es de eso, es un poco la instancia de pensar la modernidad inacabada. Todo el proceso como más bien de alguna manera de poner en escena, poner como en esta acción bíblica en video, en cine, la situación de la modernidad inacabada, de esta idea del progreso que nunca llegó. Todo este auto fue construido en el periodo de algún petrolero y de alguna manera me da a entender que es así, es una modernidad que quedó oxidada, quedó a medio camino. Es un proceso que me llevó a entender cuáles son los valores que constituyen la construcción de un objeto que representa los valores del Estado-Nación en el momento de la dictadura militar. Y sin embargo yo aún la siento actual, dado el tipo de narrativa del discurso político actual en el Ecuador. Totalmente. Estamos en una nueva onda de sustitución de importaciones, de donde se afinca nuevamente el peso de las narrativas del Estado-Nación que atraviesan el imaginario común con mucha fuerza. Sí, totalmente. Creo que una parte del cuerpo de interés era traer este símbolo del pasado, de alguna manera, y contextualizarlo en la situación política actual, de alguna manera va topando estas agendas del gobierno actual y de todo este entramado alrededor de, qué sé yo, de la construcción de las carreteras, que seguramente será una de las obras recordadas en el periodo de Rafael Correa, el tema de la explotación petrolera, todo el tema que vincula el entender cuál es el modelo extractivista que también se tiene actualmente. Entonces, en el video de alguna manera se da cuenta un poco de cómo está, se comenta sobre el paisaje actual contemporáneo del Ecuador, ¿no? Que a propósito, más que un registro, como me dijiste, a mí me parece un verdadero filme con méritos estéticos más allá de los sentidos que impele el trabajo. Sí, sí, sin lugar a duda el registro, yo lo llamo registro porque de alguna manera al proyecto como tal yo lo consigo como una acción, ¿no? Que es esta cosa más... Más, de alguna manera, como una acción que podría resultar súper sencilla como se va llenando de otras cargas complejas al recorrer el equipo. Lo que quería trazar era la ruta de la serranía andina ecuatoriana y a partir de, ya te digo, de agendas como explotación minera, se envió de árboles de pinos, todos estos espacios también residuales que hay alrededor de las carreteras, estos lugares como inacabados, como esta modernidad inacabada, ir comentándolos en el video, ¿no? Entonces, sí, las cualidades estéticas del video es algo que creo que tampoco se descuida. Creo que ya el auto como si tiene unas cargas de deterioro, de precariedad también, que se siente un poco el paso del tiempo sobre el objeto. Y un poco también quería tener un poco esa estética que esté presente en el video, en el color, en la propuesta fotográfica, en el ruido del film, en todas estas cosas que van constituyendo el video, el registro de la acción. Pero que sin lugar a duda tiene un valor como que juega un poco entre el video arte también y se nutre también de algunos diálogos documentales también. Es muy documental en muchos momentos y en muchos momentos la narrativa también se va cargando de otros elementos más vinculados tal vez a los cinematográficos de ficción. Bueno, te felicito, Adrián, para mí, tu mejor trabajo al momento, verdaderamente estupendo. Este es Adrián Balcega para Río Revuelto. Gracias.